Nancy Rojas llegó a la Ciudad de México hace 17 años como cuidadora de niños y adultos mayores. Ella asegura que enfrentó la discriminación de las familias empleadoras. Es que no te tratan como una trabajadora del hogar, sino que hacen esa diferencia de que tú no puedes comer lo mismo que nosotros, tú no puedes sentarte en la sala. La situación no es distinta para las dos de cada 100 trabajadoras del hogar. 99 no tienen un contrato y solo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. .3 millones de personas en México que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Según el organismo, en promedio reciben cerca de 2 dólares por hora trabajada. 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud y 28 de cada 100 cuentan con otro tipo de prestaciones como aguinaldo y vacaciones. Marcelina Bautista vivió esta misma realidad y por ello fundó el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de Empleadas del Hogar. El único momento que podemos platicar con la empleadora es cuando ella nos ordena a hacer alguna actividad que ella nos ponga a hacer, documentándose. La organización está impulsando medidas para lograr un trato justo para estas trabajadoras, pero mientras esto llega, diseñaron una aplicación llamada Dignas. A través de esta app, las empleadoras pueden calcular las prestaciones que las trabajadoras domésticas deben recibir, como jubilación, indemnizaciones y aguinaldo. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.